Muchas veces montarse en un taxi con más de un año de uso es un tormento, pues para este par de paisas es un doloroso placer. Se fueron para Brasil en un R9 modelo 1989. Vamos a hacerlo como más a la deriva, más descomplicado, vamos a hacerlo en un carro. Y entonces nos pusimos de acuerdo y vimos un carrito por ahí que nos gustó y nos gustó este y cuando lo compramos ahí mismo en Medellín, entonces empacamos maletas y se empezó el viaje. Dicen que el carro es muy guerrero, les costó 5 millones de pesos y desde Medellín se metieron un millón de pesos al bolsillo y han hecho viáticos durante el viaje. Ya acabó hace rato, hace mucho tiempo acabó, pero hemos estado trabajando por el camino. Como todo colombiano, César prefiere hablar mal de la mamá antes de hablar de su carrito. El carrito se ha portado muy bien, muy juicioso, no nos ha dejado varado en ninguna parte. Hay detallitos nada más que le ha hecho falta, pero ahí le vamos arreglando. Aunque a veces estos detallitos retrasan el viaje, pero al fin y al cabo no hay afán. No todo fue color de rosa en los kilómetros de viaje. En algunos lugares hubo más trabas de lo normal. Porque en Bolivia no le venden gasolina para un carro extranjero, entonces nos había tocado pues como volvernos amigos de algún boliviano que tuviera un carro, echarle gasolina al carro de él y después pasar el carro de nosotros. Y en ese lado del mundo, ellos y su carro son vistos como extraterrestres, ya que en Bolivia, Perú y Brasil no tienen la más mínima idea sobre qué es un Renault 9. Entonces no se consigue los repuestos fácilmente, nos tocó inventarnos por ahí un repuesto más o menos que cupiera ahí, que cayera ahí y le pudimos hacer, bajarle la caja, ponerle un retenedor, volverla a montar, volverla a poner todo el aceite. Fue durito, fue durito, nos llevamos como siete días en esa vuelta. Han viajado más de cuatro meses, se han varado, viven en el carro, trabajan en él y están seguros de que ya nada puede ser peor, sobre todo porque llevan un copiloto muy colombiano. Con la lluvia de Dios, con la lluvia de Dios. Esperan llegar antes de diciembre a Medellín, andan tranquilos, a medida que van viajando van consiguiendo para vivir. La dormida es en el carro y ya tienen trazada la ruta de regreso, saben dónde ir y dónde no. Yo le tengo la mala esa Bolivia, porque ya me trataron juegues como un perro de basura. Aparte de la dificultad para conseguir gasolina, la policía buscó en su R9 droga que nunca encontró. Nos llevaron allá a la fiscalía, me quitaron la ropa, me pusieron a hacer cloquillas, así tenía droga por dentro, fue tenaz. Con el sueño cumplido para Colombia, otro par de meses montados en este carro que se hizo parte de la familia. Todavía tiene el anuncio de ese vende, porque pensamos de pronto cuando regresamos a Colombia lo íbamos a vender, pero yo no creo que ya lo vendamos. Así somos, llámenos como quieran, un país reflejado en César y Paola, acostumbrados a sufrir y a disfrutar de ese sufrimiento. Sobre todo, acostumbrados a sacarle el cuerpo a los malos recuerdos. Y es muy verdad, sí mentira, porque el antioqueño es todo. Nosotros de aquí vamos para Venezuela. Yo para no me voy a devolver por Bolivia. No.